Bueno muchachos, bienvenidos. Estamos aquí con Alejandro, el director de mercadeo del Grupo OMA y ya por fin tenemos en Colombia, Bogotá, ya las NS400Z. NS400Z, así es. Gran novedad en este salón. ¿Qué novedades tiene, digamos, en comparación con las dos Dominar? ¿Qué hace diferencias? Vale, primero antes de hablar de la moto como tal, explicar un poquito la diferencia y dónde se separan esos dos mundos de Dominar y de Pulsar. Dominar es una moto más enfocada al turismo, al viaje, a la aventura. La Pulsar es una moto más enfocada a esa conducción más deportiva, un poquito de pronto más agresiva, esa sensación de aceleración un poco más fuerte. Ahí hay una diferencia grande donde puedes escoger en qué mundo quieres estar, en qué mundo quieres participar. A nivel de tecnología, ¿qué diferencia está? Bueno, en la Pulsar tenemos un paquete mucho más complejo. Primero, la parte electrónica, aquí hay una diferencia importante. Esta nueva Pulsar NS400Z viene con tablero completamente digital, viene con modos de manejo. Desde este mismo tablero digital puedo tener conectividad y tener navegación turn by turn con los indicadores en el tablero. Puedo manipular la música en el celular desde el tablero, desde los mismos mandos de la moto. Dentro de ese paquete electrónico, entonces, te mencionaba modos de manejo, tenemos cuatro modos de manejo que me modifican tanto el mapa de inyección para ver la respuesta del motor en función de qué tipo de mapa tengo, de modo de manejo, perdón, y también la respuesta del ABS. Hacerlo un poquito menos intrusivo o más intrusivo en función de qué necesito. El tema es de diseño que no veas, tiene estáticamente, llamémoslo así. Mira, en esta moto traemos, entonces, primero, la iluminación completamente LED, una nueva cara, un nuevo paro frontal con las luces de circulación diurnas, con esta forma de rayos. Te voy a prender aquí el switch para que lo alcancen a ver. ¿Te voy a prender eso debo? Sí, claro. Eso ya hace un cambio en la identidad y con un paro proyector tipo ojo de ángel que genera una muy buena iluminación. Tenemos barras invertidas, suspensión trasera ajustable y todo ese ADN de la familia NS que mantiene, digamos, unas líneas muy similares a las que hemos conocido, pero viéndose más robusta con algunos elementos adicionales, sobre todo en donde se ubica el radiador y además que hacen que la moto se vea más fuerte, más robusta, con un look muy deportivo. Sí, es que están hermosísimas. ¿Van a venir solo estos dos colores por ahora? ¿Cuáles cuatro colores hay? Vamos a tener cuatro colores. Tenemos aquí un gris, un rojo, va a haber un negro y un blanco. Por ahora son los cuatro colores que tendremos disponibles al momento de lanzamiento y estamos trabajando en otros colores más a futuro para la moto. Respecto al tema tecnología, me faltó mencionarte algunos elementos que vale la pena también destacar porque realmente esta moto es muy completa. Traemos también control de tracción, desconectable. Tenemos embrague asistido, antirrebote o slipper clutch, como lo quieras llamar. Tenemos disco delantero de 320 milímetros, una potencia de frenado increíble. Y también traemos llantas más anchas de lo que estamos acostumbrados a ver en MS. Realmente es un paquete muy completo que va a hacer una diferencia en este estilo deportivo en el mercado. Es que todos estamos a la expectativa de que llegue pronto ya al mercado. Y a propósito, ¿ya tenemos precios, ya tenemos fecha de lanzamiento en Colombia? Precio todavía no, pero sí te adelanto que vamos a estar muy competitivos con una oferta muy atractiva para todos nuestros clientes, para que se antojen de esta familia NS y subir ese cilindraje arriba de las 200 que ya tenemos que sabemos que son unas super máquinas. Con respecto a fecha de lanzamiento, esperamos que sean el primer trimestre del próximo año, probablemente febrero. Fecha exacta también todavía, todavía me la dejo guardadita, pero estamos trabajando en eso. Esperamos tenerlas muy pronto en la calle. Pero tenemos aquí ustedes en el canal el privilegio y la, ¿cómo se llama? El abrebocas o la primicia, exacto. La primicia de tenerlas ya, para que usted las vea. Así es. Y no, nada, Alejandro, pues le agradezco muchísimo tu disposición para estar aquí, mostrar las motos. Con muchísimo gusto, Julián. Por aquí bienvenido. Míralas, disfrútalas y hasta aprendámoslas. ¿Por qué no? Ah, se pueden escuchar, se puede escuchar. Claro. Démoslo. Entonces hagamos eso. Vamos a escuchar, dale. Un sonido, pues, robustico, como el exhausto. Sí, nada más recordado. Sí. O sea, es como si se me hace un poquito similar a la abdominal 400, pero es diferente, ¿no? Se siente más, se siente más, más ronco, más robusto, un sonido muy agradable. Sí, sí, es como más ronquito, más... Y una respuesta muy interesante, también tenemos acelerador electrónico, tampoco te lo mencioné. Ah, ok, eso no tiene igualidad ni nada. No, mira, güey, qué chido. Es Rhy-Fi Wire. Wow. Hoy se siente el tacto muy bacano. Sí, realmente, como te decía, es un paquete muy completo. Realmente es una moto que tiene todo lo que somos apasionados de este mundo quisiéramos tener. Entonces, te invitamos también que vengan acá con ferias y las vean ya físicamente en persona, como lo estamos viendo acá. Así es. Entonces, esperamos en el pabellón 1, stand 318B, en el stand de Grupo UMA, payaso. Y ya saben, suscríbanse también aquí al canal, sigan y denle like. Chao. Dale. Chao. Bueno, entonces, de terminar el video, quiero contarles como mis impresiones y apreciaciones personales acerca de la ANS 400 para que sea un poquito diferente el tema del video. Al verla en persona, siento que tiene el ADN de la ANS 200. O sea, el diseño del tanque es igualito, se siente que es una ANS. No me subí, pero sí siento que cuando uno esté montado, se siente muy igual a una ANS. ¿Se acuerdan del video que yo hice de la ANS que le pusieron motor de dómila? Siento que se ve muy igual, o sea, es muy similar y chévere. Me parece interesante el tema del acelerador electrónico. Se nota que tiene un estilo moderno. La parola tiene que ser como muy similar a las de las ANS 160 y ANS 250, aunque no es igual, pero tiene como la misma línea de diseño de estilo. El stock icónico de Pulsar sigue siendo igual. Vamos a ver si ya para a principios del próximo año, en enero, tenemos la primicia y la oportunidad de probarla antes de que salga al mercado. Vamos a ver si con los contactos de Alejandro lo logramos para traerles un video como de test drive de prueba. ¿Pero para qué? La moto está muy bacana. No me gusta tanto el rojo, pero va a venir en los otros colores. Ese gris perla me parece. Que cuando salga eso va a romper el mercado, porque aquí en Colombia el pando de Pulsar es bastante grande. Hay muchos amantes de Pulsar y la van a comprar de seguro. Eso sí, por el aperón. Está muy bacana. Está muy bonita. La expectativa es saber cuál es el precio. Esperemos que no pasen los 20 millones. Estaría muy bacano por ahí unos 18. Hay ustedes en los comentarios su opinión. ¿Cuánto creen que va a llegar? ¿Cuánto va a estar costando? ¿Cuánto le ponen ustedes? A ver, ¿quién da más? Ya, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.